Aimee Medina, Bar Libre con Ángel Rodríguez. Partida en la primera carrera de Goldstreet Park. Salta por el centro el número 6, Tiss Red Wine. Y toma la punta junto a la número 7, Touch of Quality. La favorita Gaga Overdue se acomoda a dos cuerpos en el tercero. Enseguida está Tay Castrol pegada a la baranda interior. Y más atrás se está quedando Bright Venezuelan. Acciona por fuera la Amor Ice Show. Y está retrogradando el ejemplar Bar Libre junto a la número 3, Lady Greatness. Y se queda en los dos últimos puestos. Domina el 6, Tiss Red Wine con 41 en la pizarra. Domina por un cuerpo y medio, Touch of Quality que está en el segundo. Ice Show viene pasando al tercero. En el cuarto está Gaga Overdue sin accionar pegada a la baranda interior. Y Bright Venezuelan por el centro de la pista cuando dejó 21. Esta yegua, Tiss Red Wine, entran en la recta final. Tiss Red Wine adelante, pero Bright Venezuelan corre mucho por el centro de la pista. Domina Tiss Red Wine que pretende sorprender. Bright Venezuelan viene volando imparable. Bright Venezuelan por segunda línea pasando a liquidar. Bright Venezuelan en el número 8. Segundo a Tiss Red Wine y tercera Touch of Quality.